Llevamos con la Choco. La Choco estuvo en casa de Mara. Ajá, ajá. Estuvo en casa de Mara para platicar sobre, pues, su situación actual, cómo la está pasando, etcétera. Y fíjate que contó que ella realmente no es que se quisiera en algún momento haber convertido en Lady Restaurant o en su marido Rafa Sarmiento en Lord Restaurant, pero en lo absoluto, porque ella cuenta muy bien. Fíjate que me encanta porque es muy articulada y entonces te cuenta exactamente paso a paso del que pasó con la adquisición del perro que tienen. El perro que es un perro de servicio. Así se le llama a estos perros que son utilizados para diferentes enfermedades, trastornos o padecimientos o como le quieras llamar. Por ejemplo, por ejemplo, hay niños con epilepsia que necesitan estos perros de servicio, ¿ok? También niños como el que tiene ella, el hijo que tiene, que tiene autismo, porque en una crisis o porque se puede ir o porque son muchas cosas que por eso se decide. Además, el perro tranquiliza mucho. Fíjate que a mí, por ejemplo, sin tener ningún trastorno o enfermedad, lo digo, o sea, a mí, por ejemplo, cuando yo tuvemos con Tomás, al lado de Tomásito, paz absoluta. O sea, mi Tomás me da una paz increíble, te lo juro. Y no es un perro de servicio ni está entrenado para eso. No, pero simplemente es un perrito y es que son lo máximo. Pues es que no tienen maldad. Es que son lo máximo los perritos. Y entonces, en este caso, este perro sí es un perro de servicio. Está hecho específicamente su labor y su llegada a esa familia está para eso. Si me explico. Y entonces, ella dice que ahora lo que les pasó en Acapulco, que se volvió viral, ¿no? Fue muy sencillo. Ellos llegan a un restaurante al quedar muy seguido. Llegan, los saludan y de repente vienen al perro. Y le dicen, uy, fíjese que no, no se puede. Ajá. Entonces, ellos les explican, mira, es un perro de servicio. Es un perro que tiene que venir con nuestro hijo, ¿no? No queremos estar en la zona. Donde están todos. La comida. Donde, donde están haciendo la comida. Especicamente. O sea, me estaban pidiendo otra área. Este, y traemos todos los papeles. Y además, si tú lo ves, el perro, haz de cuenta que traen como un, como un tipo arnés. Sí. Con el niño. Entonces, aquí es cuando está, el perro no es que va a andar husmeando en las demás. No, los perros están entrenados para no hacer sus necesidades adentro. Correcto. Se aguantan o se esperan. Porque trae el arnés. Claro, son perros educadísimos. Lleva años el entrenamiento. Bueno, no años, pero si lleva mucho tiempo para el niño. El perro es un guardián del niño, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, por eso es importante. No es un capricho. No es cualquier cosa. Y a mí lo que me parece, y la Choco lo dijo, y creo que es importante mencionarlo. Y por eso puse en el guión la nota. Me parece muy interesante que esto se tiene que normalizar. Me parece importante que esto se tiene que verbalizar. No puede quedar ahí como, no es una queja de una famosa o de un famoso. Esto tiene que ayudar a los padres que tienen estos niños con sus perros de servicio, ¿no? Y hacer la vida más sencilla, más fácil y que entendamos. Ayer yo entendí en esa entrevista con Mara, entendí muchas cosas que yo desconocía. Pero hoy las conozco e información es poder. Todos debemos de estar más informados de cualquier situación. Entonces, me parece muy padre lo que hizo Jimena. Dice que recibió Rafa Sarmiento, que fue quien hizo la denuncia del papá del niño. Él recibió una llamada de uno de los del corporativo del restaurante. Y le ofrecieron una disculpa y le dijeron, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres para que ya no nos estés quemando? Prácticamente es lo que estaban diciendo. Y él dijo, mira, no queremos cortesías. No queremos, no vamos a ir a gorrear. Queremos que capacites, que nos prometan que van a capacitar a sus empleados en este tipo de temas. Porque, insisto, no solo los niños con autismo necesitan un perro de servicio. También la gente invidente, también la gente con epilepsia. O sea, hay tantas, tantas personas que lo necesitan. ¿Y por qué les vas a negar el acceso a un restaurante? Claro. Oye, hablando de famosos y de restaurantes y de Acapulco, ¿a quién crees que vieron echándose sus taquitos allá en Acapulco? ¿A quién? A Laurita Voz. Ay, no. Sí, al mundo ardiendo, buscándola por todos lados. Que si Cristian, que si Adame, que si dónde está, que si está en México. Pues sí está en México, pero está en Acapulco. Y allá estaba echándose sus taquitos, súper a gusto. Y uno pensando que estaba escondida en el clóset. Llorándole a todos los santos, rezándole a la Virgen de Guadalupe para que no la encuentren. Encuentren un hombre feliz por la vida. Corto, largo, corto, largo. ¿Qué tal, eh? No, 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 es que son cosas que uno no se espera. Estaba leyendo por aquí, aquí por ejemplo, que dicen que hasta para la gente que tiene diabetes, es bueno tener un perrito. Es un gran compañero también para los adultos mayores. Ajá. Este, un perrito, un gato, un animalito, siempre es un gran compañero, ¿no? Siempre es un ser que viene a transformar. Yo hace años, cuando regresé a vivir a mi ciudad después de un tiempo que no había vivido aquí. De lo primero que hice, que me vio como una estructura familiar, fue justamente una perrita, ¿no? Sí. Fui, fui, la, y la adopté, una amiga, este, no la quería porque no la cuidaba, entonces decía, no, no, no le doy la atención, la quiero dar en adopción. Y dije, aquí estoy yo, y, y mi Antonella, que luego me duró, pues, unos años, pero Antonella me dio justamente esa estructura familiar. Es muy curioso, pero eso provocan los perritos. Yo por eso amo a los perros, desde que tengo uso de razón. Es que te cambia la vida. Sí. Yo antes tenía la nariz bien bonita, derechita, no tenía, este, cicatrices en los brazos, en las piernas. Y desde que llegó Tomás, hombre, parezco Chucky. Tomás es lo máximo. Parezco Freddy Krueger. Mi Tomás es lo máximo, no me lo toques, ¿eh? Pues fíjate, fíjate tanto, tanto, Tomás Sene, dice aquí Kelly. Tomás Sene. Tanto lo quiero al perro, al perre. Al perre. Que tengo la nariz de Chucky o de Freddy Krueger, y él ahí sigue feliz de la vida, paseándose por toda la casa. Claro, obviamente, pues, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Que se fuera o qué? No, pues, ¿cómo crees? Contrólate, contrólate. Dice, pues, al que no le gusten los perros, que se levanten de la mesa y se vayan, dice María Flores. Pues, sí. Eric López, Ericka López, perdón, dice, vivo en Estados Unidos, aquí todos lo vemos muy normal, los perros en cualquier lugar, porque es la ley. Ok, fíjate, y el otro día me decía alguien que me escribió y me decía sobre, ya saben que hubo personajes que están en la tele, que todo se volvió viral y que todo mundo, pues, se ganaron más el odio de la gente que ya de por sí no los quieren. Y entonces me decía una persona, me decía, además esta persona que atacó horrible a esta cuestión de los perritos, se la da de muy fifí, ¿no? Ajá. Y en primero mundo y en las muy buenas zonas de la Ciudad de México y de otras partes, siempre vas a ver perros de servicio y siempre vas a ver a la gente paseando con sus perros, es decir, hasta les falta mundo, muchachos. O sea, esa es la verdad, ¿no? Porque ahí es donde te sensibilizas, ¿no? Respecto al tema. Y aquí me pone mucho que qué padre que toque este tema, creo que es un tema, es el tema importante. Y la Choco, qué bien lo explicaste, te aprendí muchísimo, de verdad, te admiro, Choco, ¿eh? Te lo digo en serio. ¿Qué más? Lady Restaurante, dice. ¿Quién es el amo, dueño, compañero de vida de Tomás? Dice Lalito, aquí tu servilleta, él es mi hijo. Me hace pedazos todo, incluido yo, pero así lo quiero, ni modo. Ya es un compromiso de vida. Exactamente, exactamente. Exactamente. ¿Y tú?